Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Vamos a seguir un poco hablando sobre ese mundo que se va descubriendo hoy y submarino que quizá, bueno, en épocas remotas por decirlo de alguna manera estuvo en la superficie, fue tierra firme o sea, eso lo van descubriendo los científicos, los investigadores los buscadores, por decirlo de alguna manera incluso aventureros poco a poco, en muchísimos lugares del mundo hay en algunos lados que, bueno, la controversia siempre existe daros cuenta que todas estas zonas, los científicos ni ellos mismos se ponen de acuerdo unos defienden unas teorías, otros otras, todos con los mismos medios las mismas tecnologías, y unos defienden unas, ya digo, unas teorías y otras otras lo que sí está claro es que hay ciertas zonas que, en un momento dado en la antigüedad, estaban en tierra firme eran tierra firme, y hoy en día están bajo las aguas sumergidas eso lo podemos ver incluso hoy en nuestros días que ocurre de distintas formas por ejemplo, en los Países Bajos, en Venecia sabéis que cada vez las aguas están, digamos, más elevadas dicen en principio, por ese deshielo que está sufriendo la tierra pero ya digo que eso es una cosa común, incluso como os hablé el otro día también en la isla esta misteriosa, en la Antártida pues en los alrededores, esa isla bebé que debido a erupciones volcánicas, pues bueno eso, nace una isla, igual que de que nace una seta pues nace una isla, por decirlo de alguna manera es el mismo proceso, es una prof, por decirlo de alguna manera ya sabéis tanto el otro día que hablamos sobre esa carretera o camino que llaman de Bimini independientemente de que pueda ser natural o artificial no vamos al caso ese ahora mismo el tema está en que esa esa especie de formación, ya digo sea artificial o sea natural en un día podría haber estado eso, podría haber formado parte de la superficie de tierra firme eso mismo si nos vamos, digamos, al norte bueno, de las Américas en ese estrecho que en un día el estrecho de Beijing ese en donde, bueno, en un tiempo había eso en la tierra firme de hecho, hasta hace bueno, hasta hace poco y para muchos todavía sigue siendo la verdad por ahí cruzaron los primeros antepasados del hombre a América desde Asia o sea eso es un una prueba de que las tierras que en un principio estaban en la superficie hoy en día como pasa con este lugar pues bueno están bajo las aguas muchas de estas zonas entonces está claro que eso ocurre, ya digo de muchas formas a lo largo de la historia unas veces habrá inundado zonas bueno, que no eran habitadas por decirlo de alguna manera y otras veces habrá inundado dejando bajo las aguas pues eso culturas civilizaciones puede ser que haya sido debido a catástrofes momentáneas pues puede ser puede ser que incluso esas ciudades esas culturas se hayan ido como pasa por ejemplo hoy en día como digo con los Países Bajos poco a poco y nosotros de que hemos tenido conocimiento de ellos bueno, pues ha sido de que la tecnología ha permitido al hombre o bueno, en ciertas zonas investigar grabar y reconocer digamos posibles formaciones que ya digo en principio normalmente siempre la controversia está en si son naturales en si son artificiales al igual que pasa con esta carretera de Bimini o camino de Bimini la digo en las islas en en el triángulo de las Bermudas si nos vamos a Japón hay un monumento hay una formación que bueno es quizá una de las más importantes que se han descubierto aunque en ellas también existe la misma controversia daros cuenta que científicos hoy en día con los mismos medios conocimientos sobre muchísimos temas y materias no se ponen ni ellos de acuerdo hay científicos que defienden que son formaciones digamos artificiales otros que son hechas por el hombre o al menos manufacturadas por algún tipo de bueno de conciencia de ser de humanidad por llamarla de alguna manera que haya vivido digamos en el pasado lo que sí está claro es que si tan solo una pequeña parte de todos estos descubrimientos que se van haciendo ya digo como la isla esta la ciudad esta sumergida de Cuba en el triángulo de las Bermudas que muchos datan en bueno al menos 50.000 años por la profundidad a que se encuentra 600-700 metros daros cuenta que si hay digamos zonas como esta de las que vamos a hablar de Japón que apenas están unos metros sumergidas o sea no son profundidades grandes las que están a 600 y 700 metros ¿cuánto tiempo hace que esas aguas pudieron estar ya digo tan profundas? ¿cuándo había según nos cuenta la ciencia tanto hielo en la tierra? ¿cómo era la glaciación para que las aguas estuvieran bueno a un nivel tan bajo por decirlo de alguna manera? ya digo que estas islas donde están estas formaciones para muchos las pirámides submarinas de Japón y similares están digamos pegadas a la isla de Yonaguni Yonaguni es una isla de las llamadas islas Ryukyu las islas Ryukyu que son muy misteriosas a muchos niveles las islas Ryukyu son unas islas que al igual que los sitios que os he contado en un día esas había como eso como una especie de camino una especie de camino que conectaba desde la isla de bueno Japón las islas Ryukyu Taiwán China o sea hasta el mismo continente asiático ya sabéis o sea las islas estaban conectadas como por una especie de pasillo natural artificial hay muchos muchas pruebas de estas que se están descubriendo ya digo en estas en estas aguas en esas investigaciones sobre estas estructuras que bueno muchos informadores delatan que hay como también una especie de camino parecido al de Bimini ya digo que incluso cruzaría desde ahí a Asia ya digo saltando las islas y demás de que estas islas pues bueno el agua estaba más profunda y parte de lo que hoy es el fondo del océano en otros momentos en otros tiempos estaban arriba ya digo que todo es muy curioso daros cuenta que estas islas Ryukyu desde bueno una antigüedad más próxima digamos los últimos siglos un par de milenios o demás seguramente que ha habido digamos muchas confrontaciones entre China y Japón o sea estas islas han creado gran controversia muchas disputas solo en los últimos ya digo en el tiempo más próximo en el pasado más próximo han tenido muchas confrontaciones por bueno la obtención del poder de que esas islas pertenecieran a Japón o a China unas épocas las han eso administrado unos otras otros pero ya digo que a partir de la segunda guerra mundial una disputa que duraba ya digo años y años y años se zanjó con bueno los americanos fueron los que se hicieron un poco cargo digamos de la tutela de esa zona las islas Ryukyu donde está Yonaguni donde está Okinawa que es por ejemplo la isla más grande de esa zona y ya digo que aunque luego se pasó otra vez o sea esas islas hoy en día pertenecen a Japón por decirlo de alguna manera pues esas islas incluso hace pocos años recuerdo que había un vídeo en el que lo comentaba de los antiguos que borré más o menos iba de este tema un poco de estas de estas formaciones aquel día y en esa época hace unos años pues no sé hace 5 años 4 o 5 años hubo otra reciente disputa por esas islas ya digo entre Japón y China China quería recuperarla Japón tal cual o sea el caso está en que debido a esas disputas en principio es una zona muy importante por ahí daros cuenta que tiene que atravesar hay mucho tráfico marítimo y demás o sea siempre es una zona importante a nivel económico pero ya de que empezamos a ver cosas de estas raras de edificaciones de estas raras y todo eso quizás quizás solo quizás haya siempre bueno personas interesadas en un u otro país bueno con amigos en un u otro gobierno que de alguna manera siempre tengan intereses en bueno tener el poder de indagar en un u otro sitio no es igual que unas formaciones de estas pertenezcan a un país que pertenezcan a otro evidentemente para ellos al igual que si la tutela la tiene otro país como ha pasado con Estados Unidos durante una época pues en principio Estados Unidos tenía digamos en ese tiempo quizás más poder de poder indagar investigar sobre estas zonas sobre estas islas sobre muchas cosas incluso aunque hoy en día ya digo estas islas ya dejaron de estar tuteladas por Estados Unidos es curioso que quizás la base militar más grande que hay en bueno en toda la zona o sea en toda la zona asiática toda la zona esta la mayor base militar que tiene Estados Unidos en toda esa zona está precisamente ahí también en las mismas islas casualidades una zona complicada pero daros cuenta con que dos colosos está digamos manejándose Estados Unidos aun así ya digo en esas islas tiene la mayor base militar de toda la zona es ya digo presentan muchas curiosidades estas estas formaciones ya digo que incluso los científicos los investigadores con distintos medios conocimientos se ponen de acuerdo lo que si está claro es que son sospechosas por ejemplo hay muchos tipos de escalones hay como unas terrazas se ven como unas escaleras entre terrazas y terrazas de muchas formas todas con ángulos rectos perfectos que sea todo eso natural sea artificial bueno la naturaleza en principio es capaz de cualquier cosa eso está claro o sea la naturaleza podría ser capaz de crear cualquier cosa hay rocas que tienen un parecido con una cosa hay rocas que tienen otras hay incluso quizá algunas zonas del mundo que presentan formaciones o estructuras naturales de quiebres de eso de terrenos calizos terrenos de pizarras hay distintas zonas en el mundo que bueno en principio podían tener cierto parecido o dar pie a que sí esas formaciones podrían ser naturales pero claro de que van todas en una misma dirección por ejemplo si hacen un quiebre de rocas y digamos que van haciendo como una especie de escaleras pero claro es que ahí hay escaleras así ya digo como bajando a terrazas otras así unas pequeñitas y otras o sea es muy difícil que eso sea totalmente natural que fuera alguna formación que el hombre aprovechara para hacerle algunos retoques y a partir de ahí ya digo el hombre o quien fuera a partir de ahí empezaran a construir digamos un monumento una estructura un eso un centro cultural por decirlo de alguna manera en verdad es difícil ya digo si ni los mismos científicos se ponen de acuerdo pues evidentemente los que solo tenemos información de los científicos imágenes y eso y nuestra capacidad de dilucidar pues bueno en principio todos somos un pequeño investigador pero ya digo ellos mismos los que tienen más medios y conocimientos no se ponen de acuerdo quizá también no son siempre los intereses los mismos de unos y otros quizá hay investigadores y demás científicos incluso eso alternativos de estos que van a su bola grandes mentes que a lo mejor tienen grandes fortunas y las invierten en cosas de estas o incluso grandes fortunas que apoyan a científicos para hacer eso descubrimiento eso hasta en las películas sale o sea pero eso no es una cosa de película eso es tan tan cierto como la vida misma o sea hay casos de esos a todos los niveles grandes inversores que bueno invierten en una u otra cosa el otro día también de que hablamos de la isla esta misteriosa de la Antártida ya sabéis el punto nemo el lugar más alejado de cualquier parte del mundo os hablé que por ejemplo había tanto esa isla misteriosa de Julio Verne como esa isla donde ese monstruo habitaba de Lovecraft pues también hay otra historia que es una película que también hoy en día data precisamente en esa zona esa misma zona seguramente que referida digamos a algo que podrían haber extraído por ejemplo de esas islas que os menciono de Verne o de Lovecraft y ya digo se presenta también una nueva historia en digamos en este en esta película ya sabéis eso es en principio ciencia ficción historias que se montan a partir de eso de descubrimientos de mitos de leyendas y de historias sabéis que Matarcapeta lo que hace es eso contar una especie de cuentos en los que luego cada uno pues eso hay información que se nota que digo bueno esto existe y hay cosas que son como os digo que ni los mismos científicos se ponen de acuerdo lo que os digo esa película era una película de estas de Alien y Predator sabéis que hay películas hay una saga de Alien una saga de las más importantes en cuanto a eso a extraterrestres y demás y Predator que también es una una serie en la que creo que hay incluso una que va a salir próximamente o ha salido también un nuevo capítulo por decirlo de alguna manera pero ya digo ese capítulo de esta saga era Aliens Ups Predator Aliens Contra Predator o sea esas especies esas dos razas extraterrestres digamos enfrentadas de alguna manera es curioso ya digo que siempre los contadores de cuentos como os conté el otro día unos quieren contar cuentos y afirmar tajantemente que esos cuentos son reales y otros simplemente pues eso cuentan cuentos muestran cierta información a puntillos y punto y luego según los conocimientos que tengas sobre otros temas por ejemplo si tienes muchos conocimientos sobre arqueología moderna descubrimientos que hay pues todas las películas que ver ciencia ficción al igual que si tienes ciertos conocimientos digamos esos de tecnologías modernas pues de que ves esas películas las ves de otra forma que el que las ve eso como simple os cuento como un cuento de princesas o de malos y buenos por decirlo de alguna manera ya digo que en esta zona aparte de estas terrazas estas escalinatas incluso hay eso así como algunas estructuras que son como una especie de pasillos con piedras totalmente lisas y en las que en un extremo se ven unas escaleras hay agujeros en ciertas parecen plataformas donde bueno podría haber habido cualquier tipo de estructura anclada por ejemplo preparadas para poner pilares o mástiles por decirlo de alguna manera hay también incluso alguna piedra que algún investigador ha señalado que podría ser parte de una bueno una cabeza de alguna criatura zoomorfa antropomorfa o similares incluso algunos investigadores ya digo que no os muestro imágenes de todo esto porque si queréis verlo si os interesa el tema en internet hay muchísimas imágenes de toda esta zona tanto fotografías como vídeos incluso vídeos bueno digamos un poco más oficiales por bueno digamos plataformas que hacen documentales y demás y que sí muestran las estructuras luego tienen eso su forma de comentarlo pero hay por ahí incluso vídeos de esos de pescadores o buceadores ya sabéis de estos caseros por decirlo de alguna manera de estos que también les gusta sumergirse con su poquita tecnología y sus poquitos medios pero también investigan y hay muchos de estos digamos pescadores también hay por ahí con imágenes algunas que incluso no han sacado la mayoría digamos de los documentales hay incluso algunos que señalan que hay ciertas estructuras de hecho se ve ya digo por ahí en algún vídeo que seguro que ahora buscando encontráis hay algunas estructuras que incluso se parecen a Stonehenge o sea las estructuras de Stonehenge en Inglaterra que todos conocéis o la mayoría de los que os gusten estos temas pues también hay parecidas hay estructuras parecidas a las de Stonehenge hay digamos estructuras digamos piramidales escalonadas como podemos encontrar tanto en las Américas Ziggurats digamos en Babilonia por decirlo de alguna manera incluso aquí en las costas de África en bueno las políticamente españolas islas de Tenerife también hay estructuras de estas piramidales escalonadas igualmente o sea son coincidencias son simples caprichos de la naturaleza en verdad estas estructuras también son digamos artificiales como ya digo como esas que se han descubierto por ejemplo esa ciudad submarina de Cuba o tantas otras como ya iremos viendo también hay que tener en cuenta digamos en todos estos temas que en las mismas zonas que hay siempre digamos unas extrañezas los alrededores siempre vamos a encontrar otras por ejemplo en Japón uno de digamos los misterios objetos que podían haber pertenecido a civilizaciones antiguas quizá mucho más avanzadas de lo que en principio la mayoría creíamos la capeta por ejemplo pues hasta hace ya digo unos 12 14 años que empezó digamos un poco a tener tanto unos pocos medios para investigar leer y demás ver por decirlo de alguna manera un poquito más allá de lo que siempre le habían contado la escuela la historia oficial de un otro país la historia oficial de una otra religión que en principio nada tiene que ver con lo que se va descubriendo ya digo por los científicos a nivel tecnológico a nivel arqueológico a nivel a todos los niveles a nivel genético ya digo quizá todo está relacionado la evolución del hombre del mundo va todo relacionado o no va todo relacionado ya digo diversos personajes como podrían ser esos alien y predator de aquella isla misteriosa también podrían haber aparecido en Japón en la antigüedad de hecho ocurre con estas figurillas Lordogu son unas estatuillas que bueno en principio al menos las datan ya digo oficialmente las datan en al menos 10.000 años supongo que con todos estos temas pasa igual que de que se ponen a datar cualquier monumento que está al aire libre es piedra es imposible digamos datar cuando se hizo esa piedra artificial si es una piedra natural podría datar en todo caso con estos métodos que tienen del carbono 14 la trivoluminiscencia y otras formas de datar cosas de la antigüedad ya digo siempre pasa lo mismo antes 4.000 años 5.000 años han ido subiendo poco a poco según se han ido bueno descubriendo cosas que no podían digamos confirmar claramente que eran de 4.000 o 5.000 años ya digo ya hay distintos descubrimientos distintas zonas culturales en tierra no submarinas que de hecho han reconocido todos los científicos incluso los más escépticos que bueno esas estructuras evidentemente tienen mucho más de 4.000 o 5.000 años con lo que la historia que conocemos es totalmente ya digamos falsa aunque al lado siempre hay quien se agarra a un clavo ardiendo para decir no, no pero esto es porque viene bueno si nos han contado que hace esos 10.000 o 12.000 años al menos a nosotros en la escuela y demás bueno prácticamente el mundo no existía por decirlo de alguna manera tal como tal como lo conocemos y de hecho quizás fuera así quizás era otro mundo otra civilización incluso otro tipo de conciencia perdón la que tenían los habitantes de digamos este mundo ya digo que hay distintas historias relacionadas como hablamos el otro día en el directo de los atlantes personajes que podrían venir digamos de civilizaciones esos que estaban aquí en la tierra y que al igual que hoy podemos ver bueno en principio el hombre es el que está arriba en la pirámide pues luego hay muchos tipos de eso de vida de animales de plantas de bueno incluso animales microscópicos ¿por qué no? bueno hubo o incluso hay algunos de sus descendientes de una u de otra forma entre nosotros razas distintas a lo que hoy vemos las razas digamos del hombre muchas personas los atribuyen bueno a extraterrestres otras personas entre las que hay bueno ya sabéis la ciencia más ortodoxa los científicos más ortodoxos en principio al contado que aparece cualquier tipo de estatuilla de demás bueno esos eran los dioses a los que adoraban bueno sí en principio incluso lo podríamos bueno admitir que esas estructuras esas estatuillas por ejemplo estos dos japoneses son estatuillas que representaban a dioses pero ¿qué tipo de dioses? ¿quién eran esos dioses? ¿en qué basaban esas personas de hace 10, 12, 14 mil años? ya digo una de las ventajas que ha tenido esta estructura de Yonaguni es que al estar bajo el mar al igual que otras estructuras si lo hacen van a pasar lo mismo al tener digamos ya cierta materia orgánica pegada o sea si hay una estructura de piedra sabéis que la vida marina se va incrustando en la piedra evidentemente tiene que estar antes la piedra ahí que la vida que llega a pegarse a ella entonces si hay digamos vida marina que sólo llegó a pegarse a esas estructuras de que empezaron a estar bajo el agua y esa vida marina ha sido datada en eso en 15, 16 para muchos 16 mil años 15 mil 14 otros dicen que más de 20 ya digo que los científicos no se ponen de acuerdo entonces pero la esta más esta está en torno a los 15 mil entonces ¿quién nos dice que por ejemplo esas estructuras esas estatuillas como los dogus pues también tienen eso 15 mil años por decirlo de alguna manera aunque ya digo la mayoría de las dataciones quizá al ser digamos de arcilla según dicen yo no he tenido ninguna en mi poder ni la he analizado pero dicen que son digamos de arcilla o sea fueron los primeros que dicen esta cultura era la cultura homón a la que atribuyen la construcción digamos de estas figurillas los dogus y esta digamos esta civilización homón si fue la que hizo esas estatuillas evidentemente hace al menos 10 mil años tenían digamos unos conocimientos muy superiores a los que tuvo digamos la humanidad durante milenios porque evidentemente aunque luego hay muchas zonas de África de Guanochina y demás que sí se les atribuyen digamos la creación de las porcelanas y todas estas historias de las que hablaremos por ejemplo los soldados de terracota que es eso porcelana que tecnología tenían digamos los antiguos para trabajar para eso para crear terracota porcelana o incluso eso hace ya 10.000 años al menos para conocer ya las propiedades de la arcilla cocerla fabricar estatuillas que duren miles de años no olvidéis que me parece que hay más de 15.000 estatuillas de estas en Japón estas estatuillas si las ves ya digo los que no las hayáis visto las podéis buscar en internet hay distintos vídeos hay imágenes por todos lados incluso aquí si veis en la lista de reproducción esta a la que pertenece o va a pertenecer este vídeo que es digamos esta de Opas la otra historia y demás pues hay algunos vídeos en los que muestro digamos esos esos dogus o algunos de ellos para que os hagáis una idea alguna foto y ya digo estas estructuras estas figurillas si tienen esos miles de años evidentemente las personas esas no tenían simplemente los conocimientos de los que nos han dicho siempre que pintaban búfalos y demás en las cadenas ya digo en los vídeos anteriores de esta serie o lista de reproducción de Opas podéis ver algunas de esas imágenes y algunas de esas explicaciones algunos de esos personajes que hay en distintas partes del mundo en cuevas ya digo iremos aquí tocando temas y demás y a ver si más o menos pues eso vamos bueno al menos reescribiendo un poquito la historia según lo que se va descubriendo nuevo como os he contado el otro día en el vídeo de las lántidas en el directo hay cosas que son evidentes y la evidencia es que hay mucho más allá en nuestra historia de lo que nos han cortado normalmente ¿qué queréis que os diga muchachos? yo creo que ya hemos echado un ratillo sobre este tema el sordobus con unas indumentarias que se parecen a esos astronautas o sea incluso también hay algún vídeo de estos que os estoy comentando en los que os muestro personajes de estos de la antigua China la antigua India de todos estos países de toda esta zona en las que aparecen diversos personajes que aparecen sacados de esta serie de Goku por decirlo de alguna manera ya digo que los japoneses pues con estas series de manga en algunas bueno de anime y demás en cierta manera pues quizás nos han ido sacando este tipo de personajes este tipo de dioses de alguna manera para que veamos que hay otra historia quizás como esas historias eso de la Atlántida o Tule para muchos como en la otra parte aquí en esta zona donde estamos hablando hoy esa de Muria tierra de Mún quizás dos civilizaciones dos grandes civilizaciones contemporáneas o dos grandes conciencias unidas en el tiempo quizás y separadas por eso por la conciencia distinta todo es ya digo un mundo en el que iremos viendo poquito a poco como eso como se va descubriendo una nueva historia una nueva historia que más capeta pues eso os va a ir contando una especie de cuentos y los que queráis saber un poquito más pues ya digo tanto en imágenes como en eso en conocimientos los que queráis ver más detalles de los científicos pues ahí están y eso muchachos que no me lío más como digo siempre que somos uno que soy otro tú que no me lío más que no me lío más que no me lío más Gracias.